Hola, buenas tardes, mi nombre es Newton Cardoso, soy de San Paulo, Brasil. Hago charlas, soy profesor de la Universidad de Nueva York, estuve aquí invitado para hablar para el Congreso Calismail. Ha estado un placer, un honor, la gente muy buena, el Congreso estaba muy, muy especial, muy, puedo decir, la gente me recibió aquí como muy bien, como mi familia, y le puedo decir que estaba un momento fenomenal para mí. Entonces, muchas gracias al grupo de Antonio León, del Calismail y la gente de Cali, me he estado mucho, mucho bien aquí, me he pasado mucho bien, muchas gracias por todo.